¿Sabías que? A pesar de que Feliz Stzragenheim intentó huir de Alemania en varias ocasiones antes de la guerra, el caso es que se quedó trabajando para un periódico nazi, ocultando su condición de judía. Allí tenía acceso a información secreta y al mismo tiempo podía ocultarse a plena vista, ayudando a otros judíos a salir del país en 1942 se enamora de Lille Wust, la esposa de un oficial alemán, con cuya familia vive hasta que el 21 de agosto de 1943 es arrestada y enviada al campo de concentración de Teresienstadt. Wust intenta visitarla en el campo, pero se le deniega. Felice muere el 1 de enero de 1944, probablemente de tuberculosis. Wust abandona entonces a su marido y se dedica a proteger a judíos del resto de la guerra. Todo esto no se supo hasta que fue revelado por Lille Wust en 1995.